buenas delicios vamos a hacer una recetita mi marido tenían todos de costillas y como no las queríamos hacer como se hacen normalmente hemos hecho una salsa especial así que esta recetita es una recetita que no podéis perder porque si no no podrí disfrutar de esta rica receta la verdad que es muy fácil de hacer como todas nuestras recetas ya sabéis que siempre intentamos que sean muy fáciles y con ingredientes que siempre podamos encontrar que no tengamos que volver locos y la verdad que os van a encantar la salsita se queda caramelizada sirve perfectamente si la hacemos de un día para otro porque coja aún más el saborcito y la verdad que es que están muy ricas siempre digo lo mismo pero es que nos encanta así que seguimos enseñando estas recetas tan maravillosas para que ustedes también disfrutéis y ya sabéis like suscribiros activar la campanita y acordaros de pasar por nuestra página web que allí también podrías encontrar todas nuestras recetitas un besito pues aquí están los ingredientes tenemos estas costillitas yo aquí tengo un poquito más de un kilo yo ya las compré así cortaditas con su huesito y todo pero porque éstas me resulta que viene mucho más carnosas que cuando compras el costilla pero se puede hacer con cualquiera de los dos mientras que los costillas va bien pues aquí tenemos las costillas tengo tomillo orégano pimienta negra molida dos dientitos de ajo una cebolla picadita yo tengo como unos 400 mililitros un poquito menos 350 de caldo de carne y aquí tengo 150 de vino dulce y simplemente con esto vamos a hacer nuestra recetita bien pues lo que vamos a hacer es en nuestro calderito vamos a poner aceite y lo que vamos a hacer es poner nuestras costillas para que se los vayan sellando no las voy a poner todos de una vez para que tampoco se me quede muy apegotadillo marcamos por un lado por otro reservamos y hacemos lo mismo con las otras ya hemos sacado las costillas así que ahora vamos a poner las cebollitas y los dientes de ajo laminaditos y ponemos nuestro tomillo el orégano y la pimienta y ahora le pondremos un poquito de sal y lo dejaremos aquí hasta que poche bien bien la cebollita vale ya la cebolla está pochadita el color este que tiene es porque de lo que soltó de la costillita y todo se quedó con este colorcito y si vieran como huelen es que es increíble y ahora lo que vamos a hacer es pasarle la batidora para que se nos quede hecho como un purecito ya tenemos aquí nuestra cebollita patidita y ahora lo que vamos a hacer es meter las costillas con todo el juguito que han ido soltando y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el vino dulce y ahora lo que vamos a hacer es poner el caldo y ahora lo integramos todo bien y ahora ya lo dejamos lo dejaremos aquí como unos 35-40 minutitos para que el vino haga su efecto y también el caldito de carne y esto se vaya reduciendo y se nos quede una salsita caramelizada riquísima así que a tapar y a dejarlo aquí tranquilito y olvidarnos de él y se me olvidaba ahora es el momento de ponerle un poquito de sal no mucho porque el caldito ya sabéis que siempre tiene su toquito de sal preferimos después cuando la salsa ya esté casi lista a probarlo y ya nos quedamos más tranquilos y ahora sí tapamos y fuera mirad que maravilla como redujo esto mirad lo que quedó de salsita nada un pizquito que ya es puro jugo vamos y ya nuestras costillitas están perfectas así que ya lo podemos parar mirad que pinta esto haces así y quitas todo el hueso y lo dejamos reposar un poquito mirad que pinta por favor que rico y ya lo dejamos reposar un poquito parado y esto está listo y perfecto para comer ya está listo ya está listo qué y y y y y y Gracias por ver el video.